¿De verdad? Bueno, dáselo inmediatamente al perito cibernético y que le dé prioridad, por favor. Muchísimas gracias. Encontraron el chip de Citlal. Y no sé cómo lo hicieron, pero lo encontraron. Y eso es fundamental. Espero que... que el perito recaude toda la información del teléfono. Muy bien. Con permiso. Con permiso, Miranda. Claro que no, imbécil. ¿Qué pasa? Si sucede algo, me van a involucrar. Nos quedamos aquí los tres y mañana a primera hora vienen por él. Te lo llevas, ¿OK? Avísales. Avísales del cambio. Sí. Vas avisando cómo termina todo, ¿OK? No, no, ya. No, 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 por favor. Eres libre, eres libre, ¿sí? Sí, eso me atrampa. ¿Me vas a disparar por la espalda o qué? No, 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 mira, yo me voy primero, ¿sí? Yo me voy primero y... Perdóname. Gracias. Ay, mi amor, mi amor, ¿estás vivo? Pensé que nunca te iba a ver a abrazar. Estás vivo. ¿Pero por qué se te ocurrió hacerlo tú solo? ¿Por qué lo hiciste? Pues se lo debía así, tu ánima. Fue horrible lo que ese hombre le hizo. Fue espantoso. Pensé que se había escapado. Ay, totalmente. Ay, mi amor. Perdón, perdón, ayer... Ayer me entró la tristeza y me fui a dormir a la cabaña y... y ya me la viste. Perdóname, por favor. Señor Arnaldos y Fuentes. ¿Qué significa esto? ¿Está loco? ¿Está loco, mi amor? Por favor, diles algo. Mi amor, por favor, diles algo. Ojalá... Ojalá te pudras en la cárcel. Por favor, Lobo, yo... yo soy inocente. No, no lo eres. Encontraron el chip del celular de Citraly. Ahí estaban todos los mensajes de amor que le mandaste a mi hija. Sí. Mejor, mejor. Yo no te puedo explicar. No, necesito que me expliques nada. Yo no te puedo explicar. No quiero. Soy inocente. No eres. No lo eres. Eres un traidor. Eres un asqueroso. ¿Por qué no hiciste? ¡Te odio! ¡Soy inocente! ¡Te odio! ¡Soy inocente! Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. ¡Te odio a traidor asqueroso! ¿Por qué me mató a mi hija? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me mató? ¿Por qué? ¿Qué pasó por fin con el padrastro este, con el culpable? Ah, no, ya. Va a pasar muchísimos años en la cárcel. Lo acusaron de extorsión y no sé cuántos delitos más. Un asco de tipo. Qué horror. Oye, ¿y al hacker qué le van a hacer? Él va a tener que cumplir con menos años de cárcel, sus delitos son otros y además ha ido a la policía y me salvó la vida a mí. Que eso jamás lo voy a olvidar. Sí, tenemos mucho que agradecer porque esta historia pudo haber terminado feo. Por fin se hizo justicia y gracias a ustedes por todo el apoyo que siempre me brindan. Con mucho gusto. Y gracias por confiar en mí. No, gracias a ti por no darte por vencido y perdón por haber dudado de ti. ¿Amigos? Amigos. Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!